El Ayuntamiento de Talavera ha solicitado a la Subdirección General del FEDER del Ministerio de Economía y Hacienda la aprobación de las propuestas de modificación del contenido de las actuaciones de la iniciativa Urban con objeto de adecuarlas a las necesidades de la ciudad. De este modo los fondos concedidos al consistorio talaverano se destinarán entre otros asuntos a un programa de fomento de la empleabilidad y oportunidades de inserción sociolaboral y formación ocupacional. Lo que vamos a hacer es contribuir a la creación de puestos de trabajo en el ámbito de actuación de la iniciativa urbana y a la realización de obras y servicios de interés general en dichas zonas. Así se contratará mano de obra para reparación y mantenimiento de edificios públicos correspondientes a equipamientos de educación, sociales, deportivos o culturales. Para ello el Ayuntamiento contratará a 220 personas una vez aprobada la modificación y tras un proceso de selección que se efectuará a través de las listas del INEM. Desde el Ayuntamiento de Talavera con el organismo autónomo local IPETA vamos a poner a disposición de los parados de Talavera de la Reina, 220 plazas en distintas categorías con un importe total de un millón 543.535 euros y que van a suponer desde luego un auténtico programa de fomento de la empleabilidad y oportunidades de inserción social. Ramos ha destacado que desde el Ayuntamiento continúan trabajando para contribuir en dar una oportunidad a los demandantes de empleo de la ciudad.